¿Escuchó un portazo? ¿Qué pasó? No es nada, abuelo. Fui yo quien lo hizo. ¿Fue mi error? Ven conmigo, tomémonos un café juntos, ¿sí? Muy bien. Quizás podamos ver el futuro. Claro que no. No te enojes, abuelo. Me aburro mucho todo el día aquí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Creo que te estás equivocando. Deberías poner tus cartas sobre la mesa en vez de guardarlas. Dile cómo te sientes. Ya no sé qué más puedo hacer, Injun. No sé qué está bien, qué está mal. ¿Meghmet? Sí, dime, Mehmet. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Hay algún problema? No. Solo quería oír tu voz. No hablamos desde ayer. Sí, es cierto. Te fuiste antes de que bajara. Y por otra parte, no supe el final de la película. Bueno, no fue el final feliz, ¿sabes?